Hay un dato de la realidad que más allá de las conclusiones que uno pueda sacar es cierto y es que el lugar número 19 en el proceso de vacunación lo ocupa la Intendencia de Canelones, el lugar número 18 lo ocupa la Intendencia de Salto y el lugar número 17 lo ocupa la Intendencia de Montevideo. Montevideo tiene el 30% de su población vacunada, Salto tiene el 26% de la población también, por lo menos con primera dosis y Canelones tiene el 20 o 21% de su población vacunada. Por eso la preocupación con la lentitud con la que viene avanzando este proceso en estos casualmente tres departamentos en donde gobierna el Frente Amplio. Las explicaciones que nos han dado no nos han convencido, no sabemos muy bien si es debido a la falta de vacunatorio, si es debido a que no llega la cantidad de dosis que necesita el departamento. Si bien el Presidente de la República nos ha comunicado en la reunión que mantuvimos esta semana de que se pasó de 20.000 dosis diarias a 58.000 dosis diarias en el Uruguay, nos parece que esa distribución no se está haciendo de la mejor manera. Le planteábamos que nos parece que un criterio razonable debería ser que la distribución de las vacunas se haga en relación a la población que tiene cada departamento. Reitero, acá no queremos que se deje de vacunar en otros departamentos, sí queremos que mejore la vacunación en Salto. Los tres intendentes le hemos planteado al Ministerio de Salud Pública si el problema son vacunatorios, bueno, los tres gobiernos departamentales nos hacemos cargo de nuevos vacunatorios, nos hacemos cargo incluso de la logística, aportamos los locales, aportamos los funcionarios, el personal administrativo, el personal técnico, si es necesario contratar personal de enfermería, bueno, se contrata, en definitiva lo que queremos es que la vacunación pueda avanzar de otra manera y no con la lentitud que hoy estamos viendo.